Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy quiero invitarlos a conocer una herramienta, podríamos llamarla así, que tenemos en María Bauer propiedades que son la financiación de terrenos a plazos, totalmente en pesos, accesibles, como para que pudiera acceder a esa primer vivienda que tanto está deseando. Con respecto a esto, quisiera decirle que tenemos una gran gama de inmuebles que abarca desde distintos municipios de la provincia de Misiones, como también Ituzangó y Itaibaté en la provincia de Corrientes. Los invito a que se acerquen a María Bauer propiedades para conocer, para ver si esto reúne aquello que está buscando y para que pueda hacer esa primer gran inversión. Así que lo veo en la oficina, estamos a disposición para hacer cualquier tipo de consulta que quiera hacer al respecto y seguramente pronto tendrá su primer inmueble totalmente financiado en pesos.